Cabe destacar que todos los arbolitos son de exterior, cuando usted va por la carretera le pueden vender arbolitos que con tal de venderlos le digan no es que los puede meter a la casa, pueden aguantarle la sombra y todo No, mentira, todos los bonsai son de exterior, hueva, truene, granizo, son completamente de exterior Los más altos que tenemos, los más grandes, estos son dos laureles de la India que como usted puede apreciar tienen una altura de casi de 3 metros de altura ¡Hey amigos! ¿Qué pasa? Estamos en un video del bonsai y el día de hoy voy a visitar un museo de bonsai que se llama John Naka El museo está ubicado en Atlixco, Puebla y bueno, aprovechando que estoy de ruta con mi esposa y compañera de vida Vamos a ir a ver este museo que nos quedaba relativamente cerca ¡Órale! ¿Viste esas cestitas? Sí, yo quiero una Hay que pasar de regreso Llamé por teléfono, me dijeron que iba a ser abierto Aquí les voy a poner en los comentarios, bueno, en la descripción del video El número telefónico para que llamen ustedes Y pues quédense con nosotros para que vean si les llama o no la atención el museo Para que vean si lo quieren o no visitan Vamos al video Hay para nadar aquí Amigos, algo que estamos viendo es que por aquí hay muchos viveros, pero muchos, muchos Ayer estábamos hablando con una persona que conocimos Y nos comentó precisamente eso, nos decía que aquí en Atlixco, Puebla hay muchos viveros Una recomendación, tráiganse ropa ligera para venir aquí porque hace mucho calor Estamos en invierno Al día de hoy estamos a 17 de diciembre Y hace muchísimo calor Entonces ahí está el dato para que lo chequen Sí, está buenísimo el calor Hay muchos lugares también para balneario Y lo que les digo, los viveros están en todas partes prácticamente Y son viveros grandes, no son cualquier moco de pavo o algo así, no, son viveros grandes Y ahorita por la temporada están llenos de nochebuenas Así Mucha nochebuena Clixco de las flores Creo que ya me habían hablado de este lugar Sí Un conocido hermano Ray, si vi este video Suscríbase a mi canal Vivero Sí amigos, definitivamente pinta muy bien este lugar Simplemente si quieres venir a encontrar buenos árboles y plantas, lánzate, eso sí Un dato curioso amigos Es que está muy cerca de la Villa Iluminada Entonces si traen a su novia, esposa o... La pueden traer a la Villa Iluminada Y de paso pueden visitar el Museo de Bonsai Miren amigos, ya estamos aquí en el Museo Aquí hay una información muy breve de cómo está distribuido el lugar Y por si no traen sombrero, les pueden prestar una sombrilla aquí para que puedan pasar La visita guiada está al día de hoy que yo vengo a visitarlo en 40 pesos y visita libre a 20 pesos Niños y estudiantes y personas de tercera edad pagan solamente 10 pesos Como pueden ver está súper barato la verdad Y bueno, vamos a empezar aquí, vamos a visitar el lugar La persona que nos atendió en este momento nos preguntaba que de dónde veníamos Nosotros le comentamos que veníamos de la Ciudad de México Además nos informó que él es un colaborador del cuidado de estos árboles Y nos informó que hay cursos los fines de semana en este museo El trato que recibimos fue en todo momento muy agradable Y desafortunadamente por cuestiones del equipo No se escucha muy bien algunas de las cosas que dicen Pero aún así la explicación, todo ha sido muy buena El Museo Yonaca de Atlético Puebla En la cual va a apreciar entre 400 arbolitos de diferentes especies Cabe destacar que todos los arbolitos que usted aprecie son de creación propia El señor fue quien los inició, les dio cimiento y para verlos con salta Cabe destacar que el término bonsai significa árbol en bandeja o en plato Que en este caso sería árbol en maceta y se originó en China Hace aproximadamente 1200 años con los monjes taoístas Que se aislaban en los monasterios, como usted sabe, en los altos de las montañas De ahí tenían la necesidad de bajar a las faldas de las montañas Hacer alguna recolección de algunas plantas comestibles o medicinales De ahí vieron que entre la naturaleza creían en algunas semillitas Y crecían y ya no desarrollaban como tal, sino detenían su crecimiento Entonces les vino la idea de empezarlas a sembrar en platos o vasijas Y se dice que fue ahí el origen del bonsai De ahí los monjes budistas y comerciantes lo pasaron a Japón Y Japón fue el que lo dio a conocer en toda Europa Se dice que hubo una, en París, Francia, hubo una feria Donde por primera vez exhibieron los primeros bonsai Y causó gran sensación, gran revuelto Que lo dieron a conocer en toda Europa Mire, vamos a pasar a hacer el recorrido Le voy a dar una explicación de algunos que otros arbolitos De algunos detalles, algunas características de algún arbolito Para no hacerlo muy tedioso Y cuando tenga alguna duda, usted me la pregunte y paramos, ¿verdad? Claro, gracias Bueno, mire, para diseñar un arbolito Nosotros se dice que imitamos la naturaleza Lo que la naturaleza haga, nosotros lo imitamos Pero en este caso, los chinos le dan un sentido filosófico Al diseño de arbolitos Y ya los japoneses, quienes imponen reglas, normas y estilos Para diseñar un bonsai, le dan un estilo, un estilo religioso, ¿verdad? Entonces los japoneses dicen, vamos a hacer diseños y estilos Por ejemplo, aquí tenemos un estilo montado en roca Muy particular este estilo Este estilo, para diseñar el arbolito Se necesita primero el material, que en este caso es la roca De ahí vemos el diseño del arbolito, ¿verdad? Pueden empezarlo a diseñar Bueno, algunos maestros sacan de tajo de la tierra El arbolito, las raíces, incluso lavan las raíces Y lo van posesionando De acuerdo al diseño del arbolito Cabe de sacar que estas ramitas largas Van a quedar expuestas Y lo que le van a dar vidas irianas de abajo Pero este proceso se cubre con un capuchón Con cierta tela, con cierta malla Y se le rellena de sustrato todo alrededor ¿Para qué o por qué? Porque como van a quedar expuestas esas raíces Si quedaran completamente expuestas Se morirían Pero a la hora de estar regando El arbolito, el follaje Se van hidratando Se siguen hidratando Al cabo de un año, un año, dos meses Vemos que el arbolito evolucionó bien No sufrió ningún daño Se le quita el capuchón Cae todo el sustrato Y entonces estas raíces ya van a quedar expuestas Y no le afectaría ya al arbolito Porque lo único que le va a dar vida Son las que ya están posesionadas En la parte, en la base de la maceta Que es una combinación de sustrato Con tierra de hoja Que se hace para darle vida al arbolito Miren, miren Los japoneses nos dicen Que todos los arbolitos son asimétricos No son arbolitos de navidad Para ser completamente simétricos Sino que tienen que tener cierta asimetría Trazamos dos líneas imaginarias Vemos que esta es más larga Y esta es más corta Unimos las líneas Y tienen cierta asimetría ¿Verdad? Entonces nos dicen que son asimétricos Una de las características Que nosotros hacemos Para diseñar gonsai Es que nosotros le damos La parentería de mayor vejez Al arbolito ¿Y cómo lo hacemos? Con madera muerta Con algunos trabajos Que se le hace a la hora de alambrar Por ejemplo Cuando usted nos visita Y nos trae un arbolito por primera vez Regularmente son arbolitos jóvenes Que van desarrollando Todas las ramas hacia arriba Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos lo que hace Un actor joven A la hora de interpretar Un papel de un personaje Sumamente viejito ¿Qué es lo que le hacen? Lo maquillan y lo visten Así también nosotros Ay, cuando ya sale escena Ya sale con esa aparentez de vejez Entonces así también nosotros ¿Qué hacemos con el arbolito? Trabajamos la madera muerta Bajamos las raíces Porque se nos dice que Si vemos la naturaleza Las ramas que crecen primero Van hacia abajo Las intermediarias crecen horizontalmente Y las jóvenes crecen hacia arriba Entonces con un alambrado Con alambre que nosotros utilizamos De aluminio Nosotros hacemos ese trabajo Que ahorita lo vamos a ver En unos arbolitos que están allá Entonces nos dicen los japoneses Que entre más compacto Más austero Y más compacto Sea el arbolito Mucho mejor Este tronco era el principal Si lo vemos Se propagaba Por ejemplo Es un junípero De 41 años de edad Con nueve de entrenamiento 41 años de edad De este arbolito Sería un árbol sumamente alto Alto, ¿verdad? Pero vemos que se trabajó El tronco principal Y se hizo madera muerta Lo único que trabajamos nosotros Fueron dos ramitas Como usted puede apreciar Aquí en el árbol Este trabajo de madera muerta Se hace para darle mayor carácter Para mayor personalidad Y darle la aparentemente vejez Al arbolito Pero esta madera Se trata con un polisulfuro natural A base de cal y de azufre ¿Para qué o por qué? Para proteger la madera Para que no se nos pudra Y para que no le entre ninguna enfermedad No le entre ninguna bacteria No se nos muera el arbolito Actualmente, mire Se le sigue seguimiento Se le raspa todo lo que ya va siendo costra Y se le vuelve a aplicar el polisulfuro Y con eso, aunque se riegue o llueva día tras día No daña el arbolito, ¿verdad? Miren Estilo balsa Imaginemos acá en la naturaleza Que este arbolito creció En un área En un campo Donde no había suficientemente Tierra fértil Las raíces no anclaron No se profundizaron Y entonces Por el movimiento De los vientos Que de una época Sofraba para un lado Y del otro Por el otro El arbolito Terminó cayéndose al suelo De ahí desarrolló raíces Como podemos apreciar acá Y solamente Desarrollaron las ramitas Que fueron hacia arriba Estilo balsa Igual Vean este La asimetría Más largo Más corto Formamos Se forma un triángulo Pero no asimétrico Miren Aquí tenemos Un estilo Hey amigos ¿Qué pasa? He decidido subir el video En diferentes partes Ya que El video es un poco largo Y no quiero decir Con esto Que se pierde la atención Ni nada de eso Simplemente Que las razones Son las siguientes Es un poco más difícil De subir por el internet Que tengo Subir todo el video De golpe Además de eso Considero Que toda la información Que nos están dando En los videos En estos En este lugar Que es el museo Es muy valiosa Muy importante También Quiero Recomendarles Que ustedes Vayan a visitar Este lugar Al principio Yo no tenía Tenía mis dudas No sabía Que tan grande Iba a ser el museo Si iba a ser Este De acuerdo A mis expectativas Y la supero Con creces Es un lugar Muy interesante Les recomiendo Que vayan a visitarlo Completamente Y si tienen La oportunidad De comprar un souvenir Yo les recomiendo Que se compren Un libro No lo parece Pero los libros Tienen Información Increíblemente buena Que puedes consultar Una y otra vez Sin necesidad De conectarte a internet Ni una cosa de esas Entonces Les recomiendo Los libros Que tienen ahí Son muy buenos Hay diferentes Equipas Materiales Todo eso Muy bueno De acuerdo amigos Sin más Por el momento Espero que el video Les haya gustado Y recuerden Visitar este tipo De lugares Ya que eso Fomenta La difusión Del bonsai Además de eso Les recomiendo Llevarse A sus hijos A ver este lugar A sus hermanos Menores Para que Se ve Para que crezca Este gusto Por el bonsai Y miren Que hoja tan bonita Miren este árbol Se me hace que tiene Clorosis No tengo idea He visto unos liquidambar Así con un color Un poco diferente Pero quien sabe Vale Un saludo Y hasta pronto